No vengo, no vengo acá a disfrutar No me interesa nunca acá a ganar Vos estructuras podés acotar Pero no sirve si no hay un buen arquitecto para la instrucción dar Ey, del 11 de septiembre Después viene y habla de no sé qué de diciembre Mejor anda a bailar allá al fondo Y me sale a la Pachamama que te salve y te agarra el hombro Pero ese rap es de la lluvia Y ese rap es de descansa Y ese rap me ganan que hiciera la danza de la lluvia El estilo que es lluvia Vos te quemos, sos una frutita Ey, ese es de la lluvia, no sé qué flashea Porque a mí no me controla la marea Yo hablo por mí, no por quien sea No estructuro, pero acumulo flow que te deja en odisea En odisea, pero ya te creo Vos sos percés por ello, vengo con el deseo El estilo que ya deseo Vos sos el creador, pero el día yo me feo y te creo Tu estilo que me ganás no creo Ey, pero la balanza a veces y muchas Estuvo en mi contra Pero aprendí a hacer más beso Que sea más a favor, no a menor No soy el menor, pero te apodo y te gano Aunque la balanza esté a tu favor Ah, pero este rapper es un putito Ese me súbdico Es un dos menor Tocó dos menores Y piensa que es músico Te gano en la rima Hacen una violación Y lo hago público Usa ropa putito Un putito ¡Tiempo! ¡Un aplauso para los pies! ¡Venga, nos vemos más por acá! ¡Cuidado en la cuenta de 3, 2, 1! ¡Vamos!